El candidato electo del municipio del Centro, Gerardo Gaudíno Rovirosa, se dijo preocupado por la situación que presenta la actual administración que preside Humberto de los Santos Bertruy, por lo que aseguró estar preparado para enfrentar el escenario adverso que se avecina durante el periodo 2016-2018. Recalcó que con su equipo está formando estrategias que le permiten hacer ahorros en el presupuesto, para posteriormente aplicarlos de acuerdo a las necesidades del municipio, sin desperdiciar el recurso de los ciudadanos. Al señalar que el municipio presenta problemas con los servicios municipales, Gaudíno Rovirosa destacó que está consciente de las responsabilidades que implica ser presidente municipal, al grado que los ha llevado a elaborar proyectos viables con la intención de nuevo dir estas problemáticas. Mencionó que en su quiera de agradecimiento también ha percibido las necesidades presentadas por las familias del municipio que poco a poco lo han ayudado a esclarecer el panorama y las estrategias a utilizar en los primeros días de su administración. Aunado a esto, subrayó que en su equipo de trabajo tomará en cuenta la paridad de género, pues dijo que las mujeres y los jóvenes pertenecientes a las diversas regiones del municipio serán prioridad al momento de designar los cargos administrativos. Con información de Josué Hernández Ramírez para Radio Fórmula Tabasco, Abimael Méndez.